Hola, buenas tardes a todos, Televisión, nuestro programa desde España, Chile al Mundo. Tenemos el placer de tener un invitado en nuestro programa, de esos como los que no hay. En España nos hace falta humor chileno, y seguro que a los chilenos que estamos afincados allá les vendremos bien un saludo tuyo de acá, de la Plaza de Armas de Chile. Bueno, un saludo cordial a todos los amigos chilenos que están en España, desde acá, de Chile. Oye, me gustaría que te pudieras presentar, porque tú eres un humorista con muchísimos años de trayectoria, perteneces a una familia de humoristas. Cuéntame, dame tu nombre, y nos cuesta brevemente de tu trayectoria que tienes aquí en este lugar. Bueno, primero que todo, mi nombre es Alex Vázquez, soy integrante del dúo cómico Los Taquilleros del Humor. Llevo 35 años trabajando acá en la Plaza de Armas, he pasado por varios programas de televisión. Mi madre fue actriz cómica en su año hermoso, en los años 50, de ahí viene la beta. Esta es una casta de humoristas, ¿no? Sí, se puede decir que sí, mi papá no, mi papá era uniformado, así que él no quería... Hizo el chiste de tener muchos hijos, entonces. Claro, él no quería ningún payaso, pero lamentablemente, o felizmente, salimos payasos todos. Oye, Alex, de las cosas buenas que vemos es que ahora ya no tienes que gritar tanto, yo recuerdo que hace 15 años atrás terminaba muy agotado después de cada presentación, y ahora te vemos con un micro, ¿eso significa que tienes ahora autorización para trabajar aquí? Sí, tenemos tolerancia con la autoridad para poder desarrollar nuestro trabajo, todo eso. Y el equipito este, dije yo, tanta bulla que hay acá, dije yo, a veces no... La misma gente me dice, oye, no se escucha, y dije, vamos a comprarme un equipo. Que es pequeño, así que lo voy a cambiar porque me voy a traerme uno más grande. Oye, ¿y cómo se porta la gente aquí de Santiago con la colaboración? Bien, bien, acá son nuestros patrones, nosotros venimos a trabajar de ahí. ¿Tú estás de lunes a viernes? El día por medio. El día por medio. Por ejemplo, ayer no me tocó, me toca hoy, mañana no, mañana viene a otro grupo, y así estamos organizados. Ah, la autorización es día por medio para que todos... Sí, nosotros nos organizamos. Ah, muy bien. Oye, cuéntame, tú tienes un hermano también muy conocido, ¿no? Sí, mi hermano, que ojalá vaya a Viña otra vez, porque parece que están las conversaciones y va a ir a Viña otra vez, sería bueno que fueran. Oye, Alex, me gustaría que pudiéramos tener la oportunidad de enviar un saludo a los chilenos, a esos chilenos que probablemente llevan muchos años sin volver a su patria, y que el recuerdo de Chile está en el día a día. No te quepa la menor duda que la posibilidad de estar aquí conversando contigo y en este entorno les alegrará mucho. Entonces me gustaría que pudieras enviar ese saludo a los chilenos, ojo, que están en España, pero además en Europa, porque también nos ven en Europa. Ok, un saludo a toda la colonia chilena que está en España, siendo patria. Algunos echan de menos nuestro país, pero no se preocupen, no ha cambiado en nada, sigue igual. Así que no ha cambiado en nada en cuanto político y económicamente. Estamos igual que siempre. Un saludo bien cordial a todos los amigos chilenos, alta fuerza, debe ser penca estar fuera de la patria. Yo no he estado nunca fuera, la única vez que estuve fuera cuando no me dejaron entrar al departamento. Pero yo creo que uno sentirá nostalgia estar fuera del país. Pero un abrazo fuerte de acá, de Chile. Oye, ¿le podemos contar un chiste cortito así para que ellos se alegren cuando te vean? Un chiste. Cortito, cortito. Ya conté varios aquí, po. Un chiste. Un chiste para los amigos chilenos allá. Resulta que había en la selva, estaba el tigre apoyado en la palmera. Un tigre afilándose las garras. Eso pasa un rinoceronte, le dice, Buena tigre, buena rino, ¿qué está diciendo aquí? Afilando las garras, sin rey de la selva. Y no pasa el león, ¿a dónde el león va a ser el rey de la selva? Yo soy el rey de la selva. Para sus monos. Buena tigre, ¿qué está diciendo aquí? Afilando las garras, sin rey los guones. Yo soy el rey de la selva. Y no pasa el león. Buena tigre, buena, ¿qué está diciendo aquí? Mariconeando como siempre. Para los amigos chilenos allá de España. Nos despedimos entonces de nuestro programa desde España. De Chile al mundo.